Eres invisible, eres una piedra más en el camino. ¿Cuántas piedras hay en el camino? Pero quiero decirte dos cosas. Número uno, para esta gente que se levantó temprano y que preparó un alimento, no eres invisible, hermano. Amén, amén. Para la gente que tiene a Cristo en su corazón, no eres invisible. No eres una piedra más en el camino, ¿ok? Y creo que eso merece que le des un aplauso a la gente que te está sirviendo el día de hoy. Número uno. Número dos. Una piedra, las piedras, antes de que las tomara el rey David, solamente eran piedras. ¿Estamos de acuerdo? Una piedra más. Una piedra más. ¿Sí? De hecho agarré varios, mira. Pongo mis abusados, al que los veo distraídos les voy a tirar un rocazo. Entonces, la piedra era una piedra más. Pero cuando una piedra insignificante la toma un hombre de Dios, la piedra se convierte en un arma de combate que derriba gigantes. Lo que trato de decirte es que no dejes de orar y de creer en Dios. Porque a Dios le encanta usar esas piedras olvidadas. A esas piedras que muchas veces algunos pateamos en el camino. Nosotros a veces no podemos hacer muchas cosas con las piedras. Pero Dios sí puede hacer cosas con esas piedras que el mundo ha despreciado. Y Dios puede convertirte en una piedra que edifique un templo espiritual. Entonces, quería dejarte esa reflexión sobre las piedras. Tú eres una piedra viva. Y aunque muchos de nosotros menospreciamos a las piedras a veces, aunque muchos de nosotros te hemos menospreciado, porque nos ha pasado a todos, quiero recordarte algo. En el cielo no existen las clases sociales. Tú puedes ver a una persona bien vestida, con un buen carro, mas sin embargo a lo mejor tú llegas al cielo y esa persona se va al infierno. Porque para Dios no tiene absolutamente nada que ver con lo que traes en la cartera. Tiene que ver lo que traes en tu corazón. Y eso hace una diferencia, brother. Y yo entiendo y puedes decir, bueno, está padre lo que dice, pero tú no estás en mi situación. Voy a comer y al final del día voy a hacer una piedra más en el camino otra vez. Posiblemente sí, mano. Posiblemente sí. Pero el hecho de creer en Dios puede hacer una diferencia. La Biblia dice que Dios levanta del polvo al pobre y exalta del muladar al menesteroso para sentarlo en mesa de príncipes y regresarle un honor. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el muladar? Cuando Ana está orando, verdad, por ese hijo Samuel, levanta esta oración de agradecimiento. Y el muladar, ¿cómo te llama, brother? ¿Cómo se llama usted? Guadalupe. El muladar, Guadalupe. Las ciudades antes eran ciudades amuralladas en medio de los desiertos. Y antes no había estufa, Guadalupe. Antes no pasaba la basura como a veces pasa la basura. Entonces lo que hacían con las cenizas de cocinar comida, de los desperdicios, de la popó, todo eso, lo sacaban afuera de la ciudad. Y el muladar era un cerro. ¿Sí? De popó, de lo que tú quieras. Ese era el muladar. Y ahí se juntaba mucha gente. Y a lo mejor tú vives en un muladar. Bueno, a lo mejor tú vives en un muladar físicamente. Pero hay otros que podemos vivir en un muladar espiritual. ¿Sí? Y aunque los veas bien vestidos, traen un cochinero en la cabeza. Y Dios lo sabe eso, brother. Nunca te sientas menos, aunque es difícil que yo te lo diga porque estoy en otra posición. Pero en el cielo no hay clases sociales y no hay favoritismo. Así que, si te sirve este mensaje para caminar con dignidad, qué bueno. Y si no, pues traté de decirte que Dios te ama y que tal vez la vida no ha sido justa contigo. La mayoría de nosotros saliendo aquí nos vamos a nuestra casa y prendemos la TV. Tal vez tú no, hermano. Tú no te vas a tu casa. Tú sigues a caminar como una piedra o más. Y te pido perdón porque tal vez no hemos hecho más con ustedes. Pero Dios puede hacer la diferencia, hermano. Tú no sabes si el día de mañana alguien se para por ahí y dice, ¡Ey! ¿Quién quiere trabajar? Levanten la mano quien quiere trabajar. ¿Quién está en condiciones de trabajar? Tú no sabes si alguien por ahí se puede parar y puede decir, ¡Ey! Esa piedra que está en el camino la ocupo para una construcción. Y la vida te puede cambiar, hermano. Esa es la ventaja de tener la esperanza y de creer en Dios. ¿Está bien? ¡Qué bien! Y por último, levanten la mano todos los que sirvieron la mesa. Los que trabajaron el sonido, los servidores. Acá en la Iglesia de Dios para ubicarlos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo creo, Iglesia, y les voy a compartir una experiencia rápida que hemos hecho. Yo creo que todo esto que hacen es magnífico, extraordinario, pero siempre se puede hacer algo más. Y este mensaje es para ustedes, no es para los que están sentados. Siempre se puede hacer algo más. Cuando mi esposa y yo dirigíamos el albergue de indigentes que está enfrente del mundito, lo operamos casi dos años. Pudimos hacer muchas cosas. Y les voy a dar algunas ideas. ¿Cuántos de los que están sentados tienen acta de nacimiento? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen acta de nacimiento? Ocho nada más. Para cualquier trabajo te piden el acta de nacimiento. Para cualquier trabajo te piden el comprobante de domicilio. ¿Saben cuánto registramos un día en mi casa? 66 personas viven en mi casa, según el Instituto Electoral. Porque la gente me decía, no puedo trabajar. ¿Por qué no puedes trabajar si te veo muy bien, hermano? Pues porque me piden lo básico, la IFE y el comprobante de domicilio. Entonces cuando empezamos a recolectar información y llevarlos a sacar estos papeles, ahí en el Instituto Electoral me decían que no podían sacarles una acta porque no tenían casa. ¿Viven conmigo? Les dije, aquí está mi comprobante de domicilio. Vienen en mi casa. 66 personas registramos. De esas 66 personas, unos empezaron a trabajar de paqueteros, de cuidacarros, de guardias de seguridad. Hicimos un poco más. Hicimos un poco más. Siempre podemos hacer un poco más. Entonces, les felicito a todos los que hacen esta obra. No se detengan. Creo que al final del día lo estamos haciendo por Dios y para Dios. Y el segundo mandamiento es esto, ¿no? Esto es el segundo mandamiento. Es la característica número uno de un cristiano. Amar al prójimo. Y el amor se demuestra con acciones. Entonces, mi brother, no son invisibles. Son invisibles para mucha gente, pero no para los hijos de Dios. ¿Está bueno? Ten un fuerte aplauso al Señor. Y muy buenos días. Gracias.